Francia, siglo XVIII, Jean-Baptiste Grunwil, nació en condiciones deplorables, abandonado por su madre en un mercado de pescado. Luego fue enviado a un orfanato donde creció bajo la indiferencia y el maltrato. A lo largo de su infancia, Grunwil demuestra ser un ser solitario y peculiar, pero posee un don extraordinario, un sentido del olfato sobrehumano que le permite percibir aromas con una precisión inexplicable. Siendo un adulto Grunwil sigue desarrollando sus dones, con el deseo de conocer todos los aromas existentes en el mundo. Su objetivo es crear un perfume capaz de controlar a las personas y lograr que lo amen. Obsesionado con capturar el aroma perfecto, Grunwil se convierte en un perfumista y comienza a asesinar a jóvenes vírgenes para extraer sus esencias. Después de completar su obra maestra y ser venerado por una multitud, Grunwil se da cuenta de que ni el poder absoluto lo satisface. En un acto final, se entrega a la muerte, permitiendo que una turba lo devore. Perfume. La historia de un asesino.